Hola, ¿cómo están? Yo soy Greta del Amador y venimos a un nuevo video. Bienvenido, ya saben por qué. Pero pues hoy voy a hacer 50 cosas sobre mí. Tiene unos sueños que inicié mi canal y desde que inicié mi canal quería hacer este video sobre que nunca lo había podido hacer. Aquí estamos para hacerlo. Así que comencemos. Mi nombre que compré toda la cicleta del amador cajina, o sea... Sí, ¿no? Es noviembre, a por eso decir el año, pero por unos 16 años. Tengo 3 años, así que en 16 cumplo 14 años. Sí, donos. Mi comida fuerte es la pizza, o sea, todas las comidas me gustan, no todas, pero toda la comida chatarra me gusta, pero o sea, la pizza es como de... Mi delirio, güey. Soy en Temazcal, Oaxaca, aunque nací en Veracruz, pero de todas maneras, mi cliente en Temazcal, vivo en Temazcal. Soy en Temazcal, güey. Mi lema de vida es, la vida es un riesgo, porque siento que el que no se arriesga, se queda con las ganas. Por decirme, quiero subir a la montaña rusa y me dice, ay, no, ¿qué tal si te puedes morir? Y si no me muero, y si al contrario, no me sube, me muero de otra cosa más simple, me voy a quedar con las ganas de subirme, o sea. Mi color favorito es el azul, el rosado y el amarillo, pero más, 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 me gusta más el rosa. Ay, güey, ay, no me digas. Soy bien mamona con la comida, o sea, me sirve algo que no me gusta y a veces hasta hago muecas porque no me gusta y soy bien mamona, pero pues, pues ni pedo. Mi más favorito es el gato. Aquí les puedo mostrar uno, a ver. Miren, está bien chulo, ¿verdad? Lo regalo por si lo quieren. Gracias. Mi sabor favorito es la vainilla, yo siento que todo me gusta de vainilla. El alado me gusta de vainilla, el alito me gusta de vainilla, el alado me gusta de vainilla, o sea, la vainilla, no, güey, me muero. Tardo mucho en el baño, tanto para bañarme, o sea, porque me baño con música. Y si la beso, ay. Y si la beso, ay. Y cuando me baño con música, igual tardo. Y también tardo haciendo mis necesidades porque, pues, me pongo, es como mis cinco minutos donde me pongo a pensar, o sea, que, como, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿qué pasa con la vida? ¿Qué tal me gusta? De grande quiero ser veterinaria. Hoy soy el césar de comunicación, la verdad, aún no me decido, pero creo que me voy a ir por veterinaria. Me gusta el deporte, me gusta el fútbol, me gusta el básquet, me gusta el boli. Pero, mi madre, es que les voy a jugar. No voy a usar. Soy un fracaso en eso del deporte. Mido unos cincuenta y cuatro y medio, o sea, apenas me me dijo el low. Siento que no soy muy chaparra, pero tampoco estoy muy alta y creo que eso está bien. O sea, yo no quiero ser como altota. Sí se venían guapas las mujeres y altas, pero yo no quiero ser así, no sé, yo no quiero. Soy rependeja para las matemáticas. O sea, yo no sé cómo es que voy en segundo grado sin nada, o sea, no me entran pinches matemáticas, güey. Mi papá me dejó cuando era chiquita, se fue y me dejó. No, mantiene y por eso es que soy hija de una madre soltera, poderosa, que todo lo puede. Así que sabe para dónde va y para dónde viene. Me molesta que esté comiendo y que me encuentre con un hueso o un espinazo como de... Soy de las personas que va por la calle y va arrancando carteles, o sea, no sé por qué. A veces se viene todo el cartel completo, o sea, no quiero simularla y como, no fui yo, no fui yo. ¿Qué hago? Eso siempre. Me caga, me caga que se burlen de mí. O sea, por decir, si todo está comentado, come caca. No me duele, o sea, hasta me va a dar risa. Pero, o sea, que una persona que yo conozco se burla de mí, y no una, sino ya dos o tres. Ya, ya me perdiste. Ah, no es cierto, pero me molesta mucho. Mis géneros favoritos es la banda, reggaetón y la electrónica. Es que se puede bailar y rumbear con el reggaetón, gritar y cantar solidamente con la banda y calocadamente con la electrónica. Pues sí me gustan todas, pero esas son mis favoritas. Cuando viajo, soy de esas personas que les dan náuseas. ¡Qué putos! Les avisamos que hemos empezado el viaje. Tampoco así, pero... Soy bien, soy bien pendeja para viajar. Odio unas cucarachas. Está madriendo de cucaracha ahí. Bueno, pero no te va a hacer nada, tú tranquila. ¡No mames! Siento que yo soy de las pocas personas que prefieren el calor que el frío. Uncorita, güey. Soy, ya te estás pasando de madre, güey. Ya, bájale a tu temperatura. Pero sí, la verdad, sí prefiero el calor que el frío. Siento que el calor como el solecito bonito, ¿no? Como ahorita que está para la madre, güey. Pero, o sea, bonito. Sí se puede como disfrutar de las albercas. A mí me gustó más el calor. También me gustó el frío, pero prefiero más el calor. Me quiero operar este lunar que hay aquí. Y así todos me preguntan, Oye, ¿qué te pasó, niño? ¿Por qué tienes una verruga? Y así como de pucha madre, güey. Yo no tengo una verruga, es un puto lunar. Pero, pues, no puedo hacer nada. Y, pues, no de grande sillón. Lo más antes posible me lo quiero operar. Mis géneros favoritos de películas son de terror. Aunque estoy así, güey. No estoy viendo nada. Pero me gusta la pinche adrenalina. Lo cómico, me gusta mucho lo cómico. Me gusta lo de acción, me tiene así como... Y me da cuenta que me gusta algo las de amor. No sé, como muy romántica, pero me gusta. San de besos me gustó mucho. Y es romántica, o sea... Mi ídolo... Tengo muchos, tengo muchos. Pero el más, el más es Mario Bautista. Algún día sueño con ir a uno de sus conciertos. O sea, ya hasta consulté los precios más bajitos. Porque soy bien pinche pobre. Yo muero por conocerlo algún día, algún día, Mario. Mi mamá se llama Rafaela Cajina Moreno. Y mi hermana se llama Yeni Perabodo Cajina. Me gusta cantar. Hago el momento, chatita del alma, a hablar sin mentiras. Esperen... ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? Soy bien panche. Oye... ¡Me pegaste! ¡Seguridad! Soy algo extrovertida. O sea, algo. Porque tampoco es como que siempre está cantando así como... Bueno, sí, pero... No tanto. Soy algo. O sea, estoy entre... No tanto, pero sí soy algo extrovertida. Me gusta leer. Y escribir. Había una vez. Un perrito que se llamaba Pegamento. Llega yo. Y se pegó. Ah, espérate, güey, que eso no es mi... Me gusta bailar. También me gusta exponer. Sí soy algo buena. No, tampoco les voy a decir que... Uy, yo te domino el bicho público, güey. Es mío. Siento que me gusta. Siento que ahorita es como una tipo de exposición, güey. O sea, pero nada más que pues con una idea de gente. Ah, pero pues... No sé nadar. Nunca. Nunca en mi maldita vida aprendí a nadar. Y la gente siempre me dice como... Ey, te enseño y quiero hacer cosas. Y yo soy como de... Sí, sí. Y ya se viene el agua. Y me siento como que me ando ahogando. No, o sea... No. No sé nadar nunca para mí. Tampoco sentar en bicicleta. Ay, un fracaso, güey. Pero nunca tuve una bicicleta. Entonces, por lo tanto, nunca probé andar en bicicleta, güey. Jamás. No soy muy de ver películas. Y no es porque no me gusten. Sino porque nunca fui como de esas que van al cine por problemas económicos. Tampoco tuve DVD por problemas económicos. Y pues Netflix, pues, lo tenía hasta ahorita. Pero pues la cuenta ni siquiera es mía. Así que no me la puedo pasar viendo películas en Netflix cuando la cuenta no es mía. Nunca fui de que... Ay, me la pasé un sábado viendo películas. No, o sea, las veces que vi películas era porque me las encontraba en el canal sin call. Pues, ahí les veía. Me gusta escuchar música para todo. Y eso como que lo empecé a desarrollar. Ahorita que ya tengo mi propio teléfono. Me gusta hacer tarea con música. Me gusta bañarme con música. Me gusta limpiar con música. O sea, siento que todo con música es mucho mejor. O sea, es como de... Mi bebida favorita es el agua simple. Pero también me gusta mucho el jugo. Me ponen un refresco, una coca o algo así. Tengo un jugo aquí de uva. Prefiero el jugo. Se me hace como algo más tranqui. Y saben, me gusta la bebida de uva. Me gusta el chocolate. Pero no me gusta la Nutella. Sí, si me la da, sí me la como. Pero lo raro es que ya cuando me la pones en un pan tostado, hot cake, ya no me gusta. O sea, no sé qué pasa con mi cerebro. Ya no me gusta. Soy bien floja. Hija, ve por las tortillas. Ahorita. Te estoy diciendo que vayas. Ahorita voy. ¡Hija, está temblando, está temblando! ¿Qué? Está temblando, te vas a morir. Ahorita. Ah, no, pues sí, ¿verdad? Me gusta el pan. O sea, soy mi empanadera. O sea, por aquí veo pan. Es como... Y el pan... ¡Ah! ¿Quién sabe? Soy fan de los tacos también. O sea, me encantan los pinches tacos. Y también como todo con tortilla. ¿Ustedes creen que yo cupo cuchara? Nelpa. Yo pura tortilla. O sea, yo no conozco. ¿Qué es la cuchara? Para empezar, jamás me voy a separar de mi amor. Que es la tortilla. Me gusta la mañonesa. ¡Mmm! 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 Soy despistada o pendeja, no sé cómo decirlo, mensa, no sé, pero... ¡No, güey! O sea, sí, no hombre, el aire se llevó todo, láminas, todo lo que le pasara por enfrente. ¿Y las láminas? ¿De qué? Que si también se llevó las láminas. ¿Que la otra vez Justin Bieber me marcó? ¿Eh? Que la otra vez Justin Bieber me marcó. ¿Qué dices? Que la otra vez Justin Bieber me marcó. No te entiendo. Ya nada. Nada. Ya. Estoy bien grosera. O sea, yo te puedo decir aquí un chingo de palabras así bien groseras. Nada más que no las digo porque, o sea, es público, güey. A mí no le da, no manches. Nunca me he peleado con alguien así a... Hola, es mi perrito, pero bueno. Me he peleado con alguien así a golpes. Me gusta el picante. Siento que igual todo con picante es mejor. O sea, los tacos... Es más, parece que hay tacos en mi salsa que salen mi tacos. O sea, no hombre, o sea, me encanta el picante. Y por último, pero no menos importante. ¡Soy bien pinches hermosa! Veo. ¡Soy bien pinches hermosas! ¡Gracias!